Amigos y amigos, con ustedes nuevamente, profesor Cholín, acá para ayudarte con las matemáticas. Muy tranquilo y feliz, ya que cada vez que hacemos estos videos, lo hacemos de todo corazón para ustedes. Muy bien, vamos a trabajar problemas sobre la división, ¿sí? Problemas sobre la división. Ya hemos hablado tipo de división, los elementos de la división, en qué aspectos de la vida diaria tenemos la división, ¿no? Les hablaba del queque que a veces mamá hace para repartirlo en partes iguales, el dinero que también se puede repartir en partes iguales. Y hoy te voy a enseñar cinco problemitas sobre algunas operaciones que se va a usar, principalmente la operación de la división. Muy bien, dice acá en la 1, repartí 243 lápices entre 54 personas y sobraron 27 lápices. ¿Cuántos lápices di a cada uno? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a agarrar el número de lápiz que es 243, ¿sí? 243, luego a esos 243 tú le vas a restar lo que sobraron, lo que sobraron, o sea, sobraron 27 lápices, ¿sí? Vamos a restar al total, le quito lo que me ha sobrado. Tienes un grupo de 10, quedó en 3, sería 6, 1, 2. ¿Cuánto sería? 216, ojo, de los 243, ¿por qué le quito 27? Le quito 27 por lo que ha sobrado. Y el que me da como resultado viene a ser ya la cantidad que voy a repartir, ¿entre cuántas personas? Entre 54 personas, o sea, toda esta cantidad la voy a dividir entre 54. 4, nuevamente, vuelvo a explicar, 243, le restas lo que me sobró, o lo que sobró, disculpen, me quedaría 216. Esos 216 lápices se tienen que dividir entre 54 personas. Ahora, ¿qué número por 54 te da 216? 216, a ver, vamos, vamos, acuérdense de la tabla, muy bien, a 4, 4 por 4, 16, llevo 1, 4 por 5, 20, más 1, 21. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto me da al final? Me da 0, es una división exacta. Exacto, perfecto, ¿no? Acá me da 0. Muy bien, entonces, ¿qué pregunta? ¿Cuántos lápices di a cada uno? Perfecto. La respuesta pongo, di 4 lápices a cada persona. A cada persona, a cada persona. Muy bien, pasemos a un segundo problema. Dice, si 14 libros cuestan 84 soles, ¿cuánto costarán 9 libros? Muy bien, lo primero que hay que hacer es averiguar cuál es el precio por libro. Observa, 84 soles, voy a dividirlo entre 14 libros. Para saber el precio, ojo, el precio de cada libro. Entonces, ¿qué número por 14 me da 84? Muy bien, a 6, 6 por 4, 24, llevo 2, 6 por 1, 6 más 2, 8. Me sobra 0. ¿Qué significa? Que cada libro cuesta 6 soles. Pero, ¿qué es la pregunta? Dice, ¿cuánto costaría 9 libros? Facilito. Ya sabemos cada libro cuánto cuesta o no. 6 soles. Si son 9 libros a 6 soles, ¿cuánto costará? 54 soles. Entonces, 9 libros costarían 54 soles. Entonces, perfecto. A ver, pasemos al problema número 3. Dice, en una ciudad de 4,500 habitantes hay 400 árboles. La municipalidad plantará un árbol por cada 9 habitantes. ¿Cuántos árboles habrá en la ciudad después de la plantación? Observen. Primero, ¿cuántos habitantes son? 4,500 habitantes. ¿No? Aparte, son 400 árboles que ya tiene esa ciudad. ¿Sí? Ahora, el municipio dice que va a plantar por cada 9 habitantes un árbol. Entonces, el total de habitantes, que es 4,500, lo vamos a repartir entre 9 personas. ¿Por qué? Para saber la cantidad de árboles que van a plantar. ¿Por qué hago esto? Porque por cada 9 personas es un árbol. Entonces, si yo agarro 4,500 y lo reparto de 9 en 9, cada 9 personas es un árbol. ¿Sí? Muy bien. A 5, 5 por 9, 45, bajo 0, coloco 0, bajo 0, coloco 0. Serían 500 árboles que el municipio va a plantar por cada 9 habitantes. De los 500 árboles más lo que ya había que eran 400, tendríamos 900 árboles en total después de la, ¿de la qué? De la plantación. Muy bien. ¿Se entendió hasta ahí? Después de la plantación habrá 900 árboles. Perfecto. Número 4 dice, una persona respira 25,920 veces al día aproximadamente. Al día aproximadamente, ¿ya? ¿Cuántas veces respira en un minuto? Un minuto. Uy, miren, acá es 25,920 veces en un, ¿qué? En un día. Pero a mí me dice, ¿cuántas veces respira en un minuto? Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es por partes. ¿Qué vamos a hacer? Primero tenemos que hacer que ese día, el día, un día, se transforme todo a mil minutos. Vamos a bien. Un día tiene 24 horas. ¿Sí? Ya tenemos las horas, ¿sí o no? Ahora, esas horas hay que transformarlo a minutos. La pregunta es, ¿cuántos minutos tiene una hora? A ver, a ver. Muy bien. Bien, algunos ya saben ya la respuesta. Una hora, profesor, tiene 60 minutos. Entonces decimos por 60. Sería 1,440, ¿qué? Minutos. Ya ha sido transformado en minutos. Como ya está en minutos, se va a ser más fácil trabajar cuántas veces, ¿sí? La persona respira por minuto. Entonces digo, 25,920 entre 1,440. ¿Por qué? Porque esta es la cantidad de minutos, ¿sí? Muy bien. A 1, 1,440. Sería acá 2, 5, 1, 1 y bajo el 0. A ver, vayan pensando, ¿qué número? Muy bien, ya han adivinado. A 8, 8 por 0, 0. 8 por 4, 32. Llevo 3. 8 por 4, 32. Más 3, 35. Llevo 3. 8 por 1, 3. Perdón. 8 por 1, 8. Disculpen la emoción que se me va a veces por hacer muy rápido. 8 por 1, 8. Más 3, 11. ¿No? Muy bien, sería 18. O sea, una persona respira 18 veces por minuto. ¿Qué tal? Fácil, ¿no? Chévere. Muy bien. Pasemos al siguiente problema. Me dice, para construir una empresa, el socio A aporta 1,500,000. A ver, el socio A es 1,500,000 soles. Uy, quién no quisiera tener esa plata, ¿no? Millonario nos volveríamos. Muy bien. El socio B aporta la tercera parte. ¿Qué significa la tercera parte? Es entre 3. Tercera parte es entre 3. La mitad entre 2. La cuarta parte entre 4. Entonces, la tercera parte de 1,500,000 sería 500,000. ¿Qué ha pasado? Hemos agarrado a 1,500,000 y lo hemos dividido entre 3. ¿Se entendió? Porque es la tercera parte. Y ahora me dice, el socio C, tanto como los dos juntos anteriores. ¿Qué significa tanto juntos? Significa sumar. Tengo 1,500,000,000. Porque es 1,500,000,000 es 1,500,000. Y acá 500,000 es medio millón. Entonces, si acá tenemos 1,500,000 más medio millón, el socio C tiene 2,000,000. Si no, si no, ¿te acuerdas sumas? 1,500,000 más 500,000, 2,000,000. ¿Y cuál es la pregunta? Dice, ¿cuál es el capital acumulado? Ah, vamos a ver el capital, sí, el capital total de los socios. ¿Y cómo vamos a hacer el capital total? Vamos a sumar. 1,500,000 más 500,000, 2,000,000 más 2,000,000. Entonces, la respuesta es de, ¿cuánto? 4,000,000, ¿no? De 4,000,000, ¿no? ¿Así dice? Muy bien. A ver. Entonces, ¿cuál es el capital acumulado? 4,000,000, ¿no? A ver, nuevamente, vamos revisando. Me dice, el socio A aporta 1,500,000. El socio B aporta la tercera parte de A. O sea, de 1,500,000, la tercera parte es 500,000. Y el socio C, tanto como los dos ante dios. Y la suma es de 4,000,000. Significa que aquí en nuestras alternativas vamos a poner 4,000,000. ¿Se dan cuenta o no? Claro. Entonces, el capital total es de 4,000,000. Muy bien. Ojalá les haya servido este pequeño tutorial que lo hacemos de todo corazón para ustedes. Y que todo sea paz y prosperidad en casa. Nos vemos.